Música Seguimos con el Estado liberal como Estado de Derecho, el punto 1.4. Las características del Estado de Derecho son, en primer lugar, la primacía de la ley. La ley es la expresión de la voluntad general, esto no es otra cosa que decir, la ley dentro del ordenamiento jurídico se encuentra por encima de cualquier norma, con un límite. Si ustedes van a la pirámide normativa de Kelsen, verán que en la parte superior se encuentra la constitución, en segundo nivel estarían las leyes y después estarían el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. Un apunte, en nuestro caso hay dos tipos de leyes, una está la ley y la ley orgánica, una ley especial. Esa ley especial, las leyes orgánicas, regulan las altas instituciones del Estado, los estatutos de autonomía y los derechos que en nuestra constitución están del artículo 14 al artículo 29. Si ustedes lo ven, en nuestro caso, en el caso español, tenemos las leyes orgánicas y las leyes ordinarias o las leyes. En este caso, o desde nuestro punto de vista doctrinal, nosotros optamos no por que estén en primer lugar constitución, en segundo lugar leyes orgánicas y en tercer lugar leyes ordinarias, sino que optamos en primer lugar la constitución, obviamente, y en segundo lugar ambos tipos de leyes, tanto las orgánicas como las leyes. Y la diferencia entre una y otras es por una cuestión material. Unas pueden regularlo todo, salvo el resto que regula la ley orgánica de forma específica y única. Es decir, una ley ordinaria no puede desarrollar un estatuto de autonomía, no puede regular una alta institución del Estado, no puede regular por ley ordinaria o por ley una alta institución como el Poder Judicial. Por eso ustedes como estudiantes de derecho verán el acrónimo que utilizamos para la ley del Poder Judicial. L de ley, O de orgánica, P de poder y J de judicial. Siempre. Esto lo verán. Vayan ustedes a otro tipo de leyes. Vayan a un estatuto de autonomía. Nuestra norma institucional básica como valencianos. Ustedes verán que es ley orgánica en todos los estatutos de autonomía, su número, la barra y el año de su aprobación. En cualquier estatuto de autonomía. Seguimos un paso más. El Estado de Derecho, entre sus características, una de sus fundamentales es la división de poderes. Es decir, y aquí vamos a la clasificación tradicional. Ejecutivo, legislativo y judicial. Si ustedes lo quieren ver en nuestro texto constitucional, ejecutivo, ustedes lo tienen en el título cuarto. Van a la Constitución y el título cuarto viene desarrollado el ejecutivo. El legislativo lo tienen en el título tercero. Y el judicial lo tienen en el título sexto. Dentro de los títulos incluso ustedes pueden apreciar que existe un título específico entre las relaciones entre el propio gobierno y las cortes. Nuestra Constitución realmente no establece una división de poderes de forma explícita. Pero sí lo hace a la forma de su regulación. Es decir, cada uno tiene un título específico. Si ustedes me preguntan, ¿puede usted citarnos qué artículo es la separación de poderes dentro del texto constitucional de 1978? Yo no les puedo dar un artículo. Les tengo que dar como respuesta que existen tres títulos que regulan cada uno de estos poderes. E incluso existe un cuarto título que se ocupa de las relaciones particularmente entre el gobierno y las cortes. En tercer lugar, el Estado de Derecho se caracteriza por reconocer unos derechos y libertades. En nuestro texto constitucional, para siempre, como estudiantes de Derecho, nuestros derechos fundamentales están entre el artículo 14 y el 29. Eso les va a servir para siempre, a lo largo de su formación jurídica y su futuro trabajo como juristas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y como ciudadanos. Ahí tenemos todos los derechos que nos caracterizan a cada uno de ustedes y cada uno de los miembros de nuestra comunidad política. Los derechos también tenemos que ver que es una forma de regulación de nuestra dignidad humana y que también esos derechos recogen esa forma de protección. No existe derecho, o no existen derechos, mejor dicho, si no existen unas garantías jurisprudenciales. Es decir, si a nosotros nos lesionan un derecho, tenemos que tener el mecanismo establecido o necesario para que ese derecho sea restablecido o resarcido. Si yo les vulnero a ustedes, cualquiera de sus derechos, o ustedes me lo vulneran a mí, o cualquiera de ustedes entre nosotros, todos podemos acudir a los jueces y tribunales que ejercerán como garantes de los derechos públicos. Ellos determinarán en qué medida debe de resarcirse nuestro derecho vulnerado o qué medidas deben de adoptarse. En cuarto lugar, la legalidad de los poderes públicos. En el antiguo régimen, los poderes públicos, el rey tomaba decisiones amparado en el poder divino o en los mandatos de Dios. Con el desarrollo, vemos que se siguen tomando decisiones públicas de forma arbitraria, no están fundamentadas en derecho. Un estado de derecho, cualquier decisión de los poderes públicos, tiene que atender al derecho y tiene que estar regulada en él. Un poder público no puede tomar un posicionamiento ni una decisión sin estar previamente avalada dentro del ordenamiento jurídico. Aquí, un pequeño paréntesis. Imagínense el caso que tenemos ahora candente, el caso del referéndum en Cataluña, de independencia. ¿Quién está capacitado para organizar ese referéndum? ¿Quién debe de participar? Ahora después lo veremos en cuanto a los principios del Estado, la unidad y demás. Pero imagínense, ¿puede participar todos los españoles? Porque de esa decisión, nos va a afectar al conjunto. Puede ser esa una posición. Pero si ustedes van a los principios de derecho europeo, hablan de proporcionalidad y subsidiariedad. Es decir, que las decisiones se tomen lo más cercano posible del ciudadano. Por tanto, podrían ellos plantearlo desde esa perspectiva. Es decir, como esto nos afecta a nosotros, nosotros como ciudadanos catalanes, o la ciudadanía Cataluña, tiene un posicionamiento al respecto. Aquí lo que hay es una cuestión de legalidad y de capacidad. Si uno no tiene las competencias, no lo puede hacer. Si ustedes van a la regulación del referéndum, que nuestro constituyente, la verdad, que lo constriñó muchísimo esta figura de participación, verán que cada poder público, es decir, nuestros poderes públicos, pueden únicamente realizar referéndums de aquellos que forman parte de sus competencias. Es decir, un consistorio, un ayuntamiento, solo puede realizar una consulta sobre aquello que forma parte de sus competencias. Además, una diputación solo puede convocar un referéndum de sus competencias y una comunidad autónoma igual. También tienen que tener ustedes en consideración que para la celebración de este tipo de consultas populares por la vía del referéndum, se precisa de una autorización del Estado. En este caso, del gobierno. Esto es un apunte en cuanto a la actuación de acuerdo a la legalidad de cualquier poder público, tanto de gobiernos como de administraciones. En quinto lugar, los derechos y libertades. Vinculado con la tercera característica que les comentábamos con anterioridad. Ligada directamente. Es decir, no existe un derecho sin un proceso que garantice el ejercicio del mismo y en caso de que ese derecho sea vulnerado, que sea a través de los poderes públicos, de la administración de justicia, reestablecido nuestro derecho vulnerado o violado. Bueno, como bien saben, el Estado liberal sufrió cambios socioeconómicos que provocaron por una parte su desarrollo y que a lo largo del transcurso del siglo XX también provocaron su ocaso. Eso ocasionó dos movimientos teóricos diferentes en cuanto a alternativas al Estado de Derecho. Por un lado tenemos aquellos planteamientos teóricos que se pueden agrupar dentro de la teoría marxista y aquí tienen claros ejemplos. La antigua Unión Soviética, China, Cuba, como claros ejemplos. Y también una reacción autoritaria que tenemos en el caso de Europa, en el caso alemán o el caso italiano. Es decir, el establecimiento de regímenes no democráticos como una respuesta a los cambios socioeconómicos del momento y también políticos frente al Estado de Derecho. Pero no eran Estados de Derecho. Bueno, Alemania, ustedes lo conocen. Hitler llega al poder a través de unas elecciones democráticas. Pero ese mandato del pueblo alemán no lo cumple como tal, de forma democrática. Podemos decir que accede de forma legítima, pero el ejercicio de esa soberanía no lo hace como el mandato del pueblo le establece. En quinto lugar vamos a ver el Estado Social y Democrático de Derecho. El Estado Social y Democrático de Derecho es el Estado de nuestros días. Como lo hemos conocido desde nuestro nacimiento, casi hasta la actualidad. Verán que las grandes características las seguimos cumpliendo. Que ha sido un proceso continuo que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo. y que en estos momentos también estamos dentro de una crisis, una crisis del propio Estado y que de forma particular en nuestro país es la crisis entre ese distanciamiento entre los políticos y los ciudadanos, esa desafección política que veremos a continuación. Las características principales del Estado Social y Democrático de Derecho es una de las que vimos con anterioridad en el Estado de Derecho. Todos los poderes públicos tienen que realizar las funciones atribuidas mediante el marco del ordenamiento jurídico. Nuestro Estado o los Estados Sociales y Democráticos de Derecho tienen una intervención en la economía. Existe una característica de la redistribución de la riqueza en busca de la igualdad y el acceso de toda la ciudadanía a unos servicios públicos mínimos. Es también un Estado programático. Es decir, existen unos fines. Si ustedes van al preámbulo de nuestra Constitución dice que uno de los fines es alcanzar una sociedad democrática avanzada. Eso es un precepto programático presente en nuestra Constitución. Es un Estado intervencionista. Existen mercados regulados. Imagínense, ustedes conocen los que tienen presencia importante del sector público, la sanidad, pero otros también necesarios como la energía. Y es obviamente un Estado democrático. Todas sus instituciones se configuran a través de elecciones o por mecanismos democráticos que están establecidos en la propia Constitución. En primer lugar, no hay ninguna cuestión o duda que pueden tener en cuanto a la configuración de las Cortes Generales. Se realizan a través de elecciones todos tenemos la posibilidad de votar a nuestros representantes. Pero, por ejemplo, otras instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional nosotros no lo podemos elegir. pero sí que existen en nuestra Constitución mecanismos establecidos para la configuración de estas instituciones. Dice qué número de componentes serán elegidos entre jueces y magistrados y entre sus representantes. Dice qué representantes son nombrados por la Cámara Alta, por la Cámara Baja, por ejemplo. Bueno, si comparamos un poco el Estado social actual con el Estado democrático con su precedente vemos el caso alemán. Si ustedes van a la Constitución de la República de Weimar a inicios del siglo XX verán que lo que pretende la República de Weimar no es otra cosa que la igualdad. Busca una igualdad real. Los preceptos son de desarrollo y de alcance. busca una equiparación que todos los ciudadanos tengamos un mínimo común. Al apreciar que esa igualdad no se puede conseguir hay una evolución. Aparte del paréntesis que podía suceder con el periodo en el gobierno y en el poder de Hitler también tenemos que tener en consideración el contexto internacional un mundo en guerra. eso hace que la evolución venga a desarrollarse la ley fundamental de Bonn. En la ley fundamental de Bonn se desarrolla un Estado social pero ya se es consciente de que no se puede alcanzar en un marco temporal corto la igualdad. Esto se tiene presente. Está presente también la separación de poderes obviamente el sufragio universal en el caso español como saben las mujeres por primera vez pudieron votar y ser elegidas con la constitución de 1931. los partidos políticos se convierten en protagonistas de nuestros sistemas democráticos y todo Estado social que se denomine como tal debe de ofrecer unos servicios públicos. En la actualidad el Estado social y democrático ha sufrido diversas transformaciones y en estos momentos podemos hablar de una crisis del propio Estado ahí se cuestiona el aspecto como la soberanía popular porque únicamente se nos consulta casi cuatro años si vamos al texto constitucional el artículo 23 habla de la participación política esa participación política dice que puede ser directa o mediante representantes nuestro constituyente desarrolló en gran medida a través de representantes si ustedes lo ven también tenía su razón porque se quería consolidar un régimen democrático posiblemente no teníamos la cultura política suficiente para desarrollar un modelo participativo y por eso se apoya en gran medida el modelo representativo en nuestros días habría que cuestionarse estos aspectos y ustedes lo pueden ver claramente en los estatutos de autonomía los estatutos de autonomía de segunda generación que se inician con la reforma del estatuto valenciano todos ellos contemplan desarrollos legislativos en esta cuestión participación ciudadana consultas populares y sobre todo dentro de las consultas populares tenemos por una parte las consultas populares por vía del referéndum y el resto de consultas populares una noción o una diferenciación clara las consultas populares por vía del referéndum significa que se tienen que solo pueden participar aquellas personas que forman parte del censo y en segundo lugar que se debe de realizar el proceso igual que un proceso o que unos comicios electorales por eso con una consulta popular como podría ser un panel de expertos o una consultación a la ciudadanía podíamos tener la opinión de los menores o de los extranjeros si nosotros hacemos o se desarrollara en algún momento el referéndum de Cataluña como tal el referéndum el referéndum tendría que ir al censo no podría ser válido como decían en algún momento podrían participar es decir hacer un censo ad hoc imagínense un censo ad hoc sería por ejemplo en materia sanitaria todos aquellos residentes en Cataluña que tengan el derecho sanitario podrían ejercer el derecho de voto no es el mismo censo aquellos que puedan optar al servicio sanitario público o a la sanidad pública que aquellos que ostentaran la capacidad política de catalán o catalana una diferenciación que podemos tener en consideración y después la crisis la crisis podemos caracterizarla por la pérdida de legitimidad es decir cada vez más los ciudadanos le pedimos a las instituciones que sean más transparentes que nos digan por qué cómo y cuándo han tomado tal decisión hay también una nota de desafección política vayan ustedes a cualquier comicio electoral en los últimos años o vayan ustedes a cualquier indicador de un barómetro verán el interés de los españoles por la política posiblemente sea más que nunca pero no por los partidos políticos o por nuestra participación ciudadana vean cualquier índice si ustedes ven el de Cataluña de las últimas elecciones autonómicas es demoledor y sobre todo en la actualidad una reducción de los servicios públicos es una crisis importante si nuestro estado social y democrático de derechos se caracteriza entre otros por ser social es decir porque recibamos como ciudadanos determinadas prestaciones y ahora esas prestaciones se están reduciendo eso provoca una gran desafección política y sobre todo cuando existe un malestar ciudadano al respecto de no ser consultado por esa reducción cuando hubiera sido posible como ejemplo ustedes imagínense la segunda reforma constitucional año 2011 se produce una reforma constitucional esta reforma constitucional como la anterior viene desde Europa la anterior podríamos decir que era un avance en derechos ciudadanos españoles y comunitarios podemos participar en las elecciones locales y los ciudadanos también comunitarios residentes en nuestros pueblos y ciudades pueden ser elegidos y elegibles al Parlamento Europeo y en nuestros comicios esto lo pueden ver seguro que ustedes son de municipios de la provincia de Alicante y sobre todo aquellos situados en el litoral donde existe presencia de diputados que son ciudadanos de la Unión o de concejales de ciudadanos de la Unión este caso también es extensible a la región de Murcia todo el litoral español ustedes pueden ver la presencia esta realidad pero vamos a la cuestión que yo les apuntaba la segunda reforma constitucional la segunda reforma constitucional lo que pretende es que la estabilidad presupuestaria por un lado pero por otro que lo primero que el Estado español pagará será deuda pública e intereses por encima de todo en contraposición a lo que sería deseable dentro de un Estado social como había sido hasta el momento que es decir el Estado lo primero que tendrá que hacer es cumplir con su cometido como Estado social es decir prestar los servicios públicos y posteriormente se pagaran había diversas formas hubiera podido el Ejecutivo central consultar a la ciudadanía pues se hubiera podido consultar y vincular las últimas vincular perdón hacer en las últimas elecciones generales para no encarecer el proceso electoral de hacer una consulta un referéndum específico sobre la reforma constitucional haber realizado una reforma constitucional como la ha hecho pero haber hecho una consulta y haber estado avalado por la ciudadanía ¿dónde? en el 20 de noviembre habían las elecciones generales por un lado una urna nosotros hubiéramos podido votar como votamos a nuestro presidente del gobierno y por otra hubiéramos podido optar a decirle a nuestro futuro ejecutivo cómo queríamos que fuera el desarrollo futuro de nuestro Estado y hasta qué medida nosotros queríamos poner en cuestión nuestro Estado social esto es uno de los aspectos que vemos en cuanto a la crisis actual y también tanto democrática como económica en cuanto al Estado con esto daríamos por terminado el primer epígrafe el segundo epígrafe es un epígrafe general un epígrafe que a ustedes les va a servir para conocer la actualidad y el desarrollo de la disciplina que están estudiando en derecho constitucional del derecho público el primer epígrafe el 2.1 dentro de ese segundo epígrafe habla de la democracia y el Estado de partidos habrán escuchado con frecuencia últimamente que nuestra democracia es un Estado de partidos esto no es otra cosa que el papel importante de los partidos tienen hoy en día en nuestra democracia quitando el papel fundamental de la ciudadanía es decir los ciudadanos hemos pasado a estar en un segundo estadio y el primer estadio de la democracia viene a estar los partidos políticos y esto viene fundamentado en la propia constitución por esa primacía de la democracia representativa sobre la democracia participativa o popular los partidos los partidos son el centro el centro del sistema se encargan de recoger esto sería el ideal se encargan de recoger los problemas sociales las exigencias sociales materializarlas a través de un proceso en una cámara y adoptar aquellas decisiones públicas que aprobadas por la mayoría resolvieran esas demandas iniciales o problemas de los ciudadanos esto sería el ideal de los partidos políticos como ustedes saben este ideal tiene varios puntos de fractura como hemos visto nuestra democracia obviamente es representativa 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 existen avances a nivel estatutario pero posiblemente se precisaría de un desarrollo de un desarrollo hacia la democracia participativa porque nuestra cultura política ha modificado los ciudadanos españoles no somos los mismos en el año 78 que en el año 2012 y por eso posiblemente en la actualidad existen cuestiones que no pueden transcurrir muchos más años para ser reformadas en nuestro texto constitucional y por ponerles un caso el caso de la monarquía ustedes consideran que hoy en día es sostenible que la mujer y el hombre no pueden optar de la misma forma al trono ya no por cuestionar el modelo de estado sino únicamente el modelo de estado que tenemos esa desigualdad que existe de hecho bueno los partidos políticos forman parte de nuestro estado social y democrático de derecho y no se encuentran establecidos o regulados en cualquier sitio en nuestro caso hay una ley orgánica que los desarrolla pero sobre todo en nuestra constitución se establece como protagonistas o como mecanismo para el desarrollo de la participación de la participación política es decir el 23 sí de forma directa pero sobre todo a través de partidos políticos nuestra participación política precisa para ser ejercida de representantes y esos representantes donde se ubica son a través de los partidos políticos los actuales problemas que es lo que les hemos comentado con anterioridad esas anomalías ese distanciamiento entre representados perdón entre representantes y representados y sobre todo también cuando dicen no el ciudadano está alejado de la política probablemente es al revés o de forma inversa nuestros políticos a veces están alejados de la ciudadanía y esto tiene que ver con todos los modelos actuales que se desarrollan de transparencia rendición de cuentas y demás uno de los males endémicos o cánceres de nuestros partidos políticos sería la propia democracia interna de los partidos políticos ¿cuántos partidos políticos en nuestro sistema actual eligen a sus candidatos por un sistema democrático? ¿cuántos tienen que son elegidos de forma dedocrática o de forma poco democrática por ser suaves y ser acordes a la institución que nos acoge y después existe una desnaturalización de las propias instituciones un grupo parlamentario ¿vela por los intereses ciudadanos o vela por los intereses del partido? Mírenlo Senado español Partido Grupo Parlamentario Popular un senador de León expulsado del grupo porque vota en contra de las directrices del grupo parlamentario sobre una cuestión de la minería expulsado obviamente este representante político de Castilla y León es consciente que su voto en contra de las ayudas al carbón va a perjudicar a las comarcas y a la provincia y a la circunscripción por la cual él ha sido elegido y considera no acatar la directriz del partido esto le provoca la expulsión ustedes también habrán visto que hay numerosos casos en este sentido no muy cuantiosos el tema de las multas algún partido pero ya no es una cuestión de una cuestión pecunaria de que una persona o un representante deja de obedecer al partido y tiene una sanción es decir ahí vemos que hay una disfunción democrática de los grupos parlamentarios no existe una libertad de voto y ustedes lo saben se vota muchas veces en el 1 el 2 y el 3 ven que el representante del grupo parlamentario indica el signo de la votación si quieren profundizar al respecto tienen dos obras fundamentales tienen una obra en abierto si ustedes la ponen en internet el estado de partidos de García Pelayo una obra clásica si en algún momento ustedes quieren profundizar se la recomiendo la Universidad Nacional de México tiene una edición abierta en internet que está muy bien y es una obra recomendable y por otro si les interesa más la estructura actual de los partidos políticos y nuestro estado y en nuestro caso en el estado español pueden consultar el libro del profesor Álvarez Conde el derecho de partidos el punto 2.2 aborda la descentralización territorial y el estado autonómico lo veremos con mayor detenimiento a lo largo del curso pero lo que marca nuestro nuestro estado autonómico es por una parte el principio de unidad esto está en la constitución esto podría ser un límite a la segregación de Cataluña existe también un principio de autonomía es decir dentro de las competencias que uno tiene y que le establece la constitución y tiene reguladas en su propio estatuto de autonomía las puede ejercer como mejor considere existe un principio de solidaridad estamos en un estado único donde todos tenemos que contribuir al mismo y de que el conjunto también tiene que apoyar aquellas partes del estado o del conjunto del estado que necesiten un apoyo en un momento dado también existen esas relaciones de cooperación imagínense una comunidad autónoma y otra comunidad autónoma con competencias hídricas en materia de ríos puede haber un cauce de un río que lo compartan dos comunidades autónomas o incluso con estados vecinos con Portugal se precisa de esa cooperación y colaboración también tenemos que tener en consideración la igualdad todos los ciudadanos españoles tenemos que ser tratados de forma igual en cualquier parte del territorio nacional el estado autonómico también es importante las relaciones que existen entre el estado central y las comunidades lo veremos con mayor detenimiento qué competencias son exclusivas cuáles son compartidas qué competencias ejerce cada uno y cómo las puede ejercer después también es importante el tema de los estatutos de autonomía veremos en primer lugar los estatutos de primera generación lo que establecen es el marco institucional básico de la comunidad autónoma y en segundo lugar veremos los estatutos de segunda generación que son todos estos que aportan lo que se viene a denominar nuevos derechos entre ellos por ejemplo el medio ambiente la buena administración o todos aquellos que hemos dicho a lo largo de la sesión de participación ciudadana el punto 2.3 aborda la apertura del estado a las organizaciones internacionales y supranacionales como saben las fronteras actuales se están diluyendo por una parte porque formamos parte de organizaciones internacionales superiores o de organizaciones difícilmente clasificables como podría ser la Unión Europea que tiene parte de organización internacional pero tiene parte de otro tipo de organizaciones también es calificada como objeto político no identificado desde el punto de vista de la ciencia política y también influye muchísimo las nuevas tecnologías en este nuevo contexto internacional vemos que existen esas relaciones de interdependencia que nos hace que los estados necesitemos estar presentes en esas organizaciones supranacionales hay de dos tipos por una parte hay generales que defienden de forma particular los derechos humanos imagínense Naciones Unidas y también intereses económicos las de intereses económicos y de otros intereses son más sectoriales dentro de esas por ejemplo tenemos temas de defensa la OTAN temas económicos a nivel de Europa la OCDE Consejo de Europa que es algo más que Unión Europea el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional el punto 2.4 aborda la globalización y la insuficiencia de un marco estatal es decir cada día somos más dependientes de otros estados de otras organizaciones supranacionales el desarrollo de las TIC de las tecnologías de la información y la comunicación ha ocasionado una revolución tecnológica que ha puesto en jaque algunos de los preceptos que determinaban nuestro estado moderno o lo que también se conoce como elementos clásicos del estado se han mutado se han modificado imagínense el territorio entendemos el territorio de la misma forma actualmente nuestros derechos no se pueden entender de la misma forma en la actualidad también hemos visto que ese desarrollo podría tener importantes consecuencias y desarrollos favorables para la sociedad pero si ustedes ven no tiene por qué ser así también existen riesgos y problemas imagínense todos los delitos a nivel informático si se comete un delito si nosotros como ciudadanos españoles sufrimos un delito informático originado en un tercer estado ¿cómo tiene que resolverse? así podríamos resumirlo en una frase del profesor Álvarez Conde y de la profesora Rosario Tur que dice que una sociedad globalizada no deja de ser una sociedad mal estructurada por eso se precisa de lo que se viene conociendo como una gobernanza mundial o una gobernanza a nivel europeo es decir nuevas formas de gobierno que atiendan a los intereses de los ciudadanos y a las nuevas exigencias que tenemos presentes y un gobierno y por último el tema finaliza con el 2.5 que es el gobierno multinivel el gobierno multinivel viene vinculado directamente con el constitucionalismo multinivel como saben existen en la actualidad diversos operadores jurídicos y determinados y dentro de nuestro ordenamiento jurídico tenemos diversos centros legislativos tenemos las cortes generales congreso y senado nuestras cámaras autonómicas nuestros municipios también pueden establecer determinadas normas pero también nos vemos obligados o protegidos por cuestiones de otros órganos supranacionales el más claro la Unión Europea esto conlleva diversos niveles de gobierno diversos niveles legislativos que necesitan la necesidad de confluir al respecto podríamos entender como gobierno multinivel esas nuevas formas políticas y jurídicas en la organización del poder político en las nuevas sociedades que deben de converger entre la pluralidad y la confluencia de los varios niveles de la conformación del estatus de ciudadanía es decir nosotros si vamos a nuestro estatus ciudadano está formado por el texto constitucional por el 23 por el resto del ordenamiento jurídico español pero también por todos aquellos textos internacionales que se han integrado al ordenamiento jurídico español de todos estos epígrafes tendrán material adicional en en